Agente número 124 reemplazó al celebre Hockey Wilson. ¿Resultado? Corrió en las tres primeras carreras y en las tres llegó primero. Magnífico. Tendrá su prima de 500 pesos. Oiga, usted, yo tengo una prima más barata, cholita, a lo mejor le hablamos si viene por 40. Cuando digo prima, quiero decir bonificación. Pues quiere usted decir, pero no dice nada. 500 pesos de bonificación. ¿No se le hace mucho? Es norma de la casa. Pero es un despilfarro, señor. ¿Por qué no le damos 100 y los 400 restantes me los abona usted a mi cuenta? A ver si me nivelo un poquito. ¿Usted no arriesga a morir de una caída? ¿Pero arriesgo a morir de hambre? ¿Usted sabe cuánto gano? No, ni me interesa. No le llamé para que me cuente su vida. No, si le cuento a usted mi vida, no acabamos nunca.